Por segundo día consecutivo, ciudadanos leoneses se reunieron en el arco de la calzada para recordarles a todos que, a pesar de los pronunciamientos emitidos por gobierno federal, las protestas continuarán hasta que se ha extinto la última esperanza de que los 43 desaparecidos en Iguala aún siguen con vida. A la cita, pactada a las 6 de la tarde, acudieron pocas personas. Carlos Guzmán, representante de Amnistía Internacional, señaló que muchos ciudadanos están mal informados por noticias de medios tendenciosos y exhortó a la ciudadanía a levantar la voz. Sí quisiéramos que el pueblo fuera un poquito más consciente, las personas, de lo que está ocurriendo porque el hecho es muy significativo. No es en sí tanto lo que haya ocurrido en esta ocasión, sino que ya son hechos que se han dado durante mucho tiempo, no son hechos aislados. Entonces la gente debe entender que hay que reclamar al gobierno cuando los derechos humanos han sido vulnerados. Un modesto contingente de menos de 50 manifestantes arrancó aproximadamente a las 6.30 preguntando por los hijos perdidos, por el futuro del país. Lamentablemente, la indiferencia continúa siendo un invitado que acude con más fuerza a cada marcha efectuada en la capital del calzado. Conforme avanzaban por la calle Madero con sus mantas y cartulinas de protesta, se podían encontrar distintas reacciones. Aplausos de unos, miradas indiferentes de otros, burlas de algunos e incluso insultos. El movimiento, encabezado por Amnistía Internacional, no cesó con sus protestas. Si no hay solución, habrá revolución. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Y en menos de 20 minutos estaban llegando a la zona peatonal, donde ya los esperaba una presidencia municipal con la entrada bloqueada por un listón con fotografías de los aún desaparecidos normalistas guerrerenses. Yo pienso que es un llamado a la sociedad que hagamos conciencia de todos los atropellos que nos han hecho como ciudadanos. Queremos llamar a la conciencia de todo el pueblo, ¿verdad? De que hagan conciencia de que ya no estamos un cambio. Parte del protocolo se vio afectado debido a la poca afluencia de la marcha, ya que exactamente junto a la presidencia se encontraba la banda municipal tocando para los adultos mayores que acuden todos los últimos martes de cada mes a bailar con sus parejas. La coincidencia de ambos eventos dio paso a desacuerdos que opacaron el acto de homenaje a los normalistas, ya que incluso un manifestante encabró a uno de los mayores que se encontraban en el lugar. Tenemos este evento mes con mes, el último martes de cada mes. Entonces a mí se me hace una falta de respeto que ni siquiera dejaron terminar el evento, ni siquiera dejaron que las personas adultas se fueran. En otras ocasiones, nosotros paramos nuestro evento, ya nos ha pasado en algunas ocasiones que utilizan esto para venir a hacer lo mismo, lo mismo, basureros, señores de este tipo, y no se vale que pierdan el respeto a las personas adultas. El evento continuó y los manifestantes dejaron claro que a pesar de la indiferencia de muchos, sus voces no se callarán hasta que haya certeza en el caso Ayotzinapa. Con imágenes de Alex Luna, Daniel Rentería Martel, Zona Franca.